de la Asamblea del BID. Hablamos de la Asamblea del BID porque en el marco de esa importante reunión panregional el presidente Iván Duque y la ministra de las TIC, Karen Abudinén, presentaron los avances y alcances del proyecto de conectividad rural más ambicioso de la historia colombiana. Kimberly Martínez, buenas noches. Hola Giovanni, muy buenas noches para usted y los televidentes, pues en el marco del desarrollo de la Asamblea 61 del Banco Interamericano de Desarrollo, el presidente Iván Duque y la ministra TIC, Karen Abudinén, presentaron el proyecto de conectividad digital más ambicioso en la historia de Colombia. Precisamente, la empresa Claro se ha involucrado como un actor principal en la prestación del servicio de internet de banda ancha en las regiones más apartadas de Colombia, departamentos como Atlántico, Guajira, Guainía y Antioquia. Baranoa Atlántico. El presidente Iván Duque, su ministra de las TIC, Karen Abudinén, encendieron los primeros cinco centros digitales en Campeche, zona rural de este municipio. Había un motivo para seguir el ritmo de la banda de Baranoa. Con estos centros educativos, que van a ser 15 mil en todo el territorio nacional, le vamos a mejorar la calidad de vida a los estudiantes de la Colombia profunda. El porcentaje representa una meta ambiciosa. En ese 2021 entrarían en operación unos 10 mil centros digitales, que significa la llegada del servicio de internet de banda ancha a las regiones más apartadas. El salto del olvido a la vanguardia tecnológica tiene sus frutos. Lo que está pasando aquí es la revolución de la conectividad y la educación, que juntos vamos a hacer este trabajo. Que se cierren las brechas y que los niños se acerquen a través del internet a alcanzar sus propósitos de vida. Atlántico hace parte de las zonas operadas por Claro, incluyendo Antioquia, San Andrés, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Baupés. Hoy, a través de la conectividad, estamos bailando sueños para poderle cumplir a todos nuestros niños lo que ellos quieran ser. Los centros digitales que tienen conectividad gratuita han tenido como escudera a la ministra de las TIC, Karen Abudinen. En Baranoa, la jefe de esta cartera reseñó que el proyecto de Campeche seguirá siendo replicado en otras regiones. De la mano de Claro en este 2021, la meta será alcanzar 757 centros digitales en abril, 757 en mayo, 2.919 en octubre y 3.035 en mayo de 2022. Creo que este baile de la conectividad va a transformar a este país. Este baile de la conectividad va a permitir que los niños que nunca han tenido computadores, que los niños que nunca han tenido la oportunidad de navegar, lo puedan hacer. Internet con banda ancha en el contexto de la marginalidad colombiana. Los retos son muchos. La idea es desarrollar el proyecto en 14.745 escuelas del país antes de que Iván Duque termine su gobierno. Ministra Karen, le tengo que hacer usted un gran reconocimiento. Cuando usted asumió el ministerio, usted me dijo, ¿qué espera de mí? Le dije, yo quiero que esté en los territorios, que le hablemos a la Colombia profunda. Y algo que me ha escuchado tantas veces el doctor Juan Carlos Archila. Cuando llega el Internet y es sostenible, como me lo decían acá, y es permanente y es ininterrumpido, le llega una herramienta a los niños de esta comunidad. La inversión de la conectividad social en este 2021 supera los 2.1 billones de pesos.